Como peligroso califican residentes en la comunidad de Atavalero, el derrumbe que presenta el tramo carretero de acceso a esa localidad. La situación de la calle, ella está buena, pero ahí es donde es rique, está peligroso. Estamos viviendo todo el mundo con un sobresalto porque puede haber un accidente. El gobernador viene y nada más dice que vas a hacer y no hace. Él como funcionario, representante del gobierno aquí en la provincia de Duarte, estás haciendo poca cosa porque ya es una situación que debió de haberse resuelto antes de que la temporada ciclónica llegue o que antes de que haya un accidente trágico y lamentable, que no se hace nada con después que pase el accidente, lamentarse que debiendo de resolver antes de que pase algo, una tragedia. Como funcionarios representando el gobierno aquí, ya él debió solucionar ese problema. Especifican que esta obra a poco tiempo de construida se ha convertido en dolor de cabeza para los transeútes. Pues estamos expuestos a un riesgo muy grande porque, como puedes ver, no pueden subir los carros al mismo tiempo que bajar. Así que necesitamos urgentemente que se nos arregle ese hoyo que tenemos ahí. A pesar de las múltiples denuncias de las autoridades, no se han presentado al lugar para percatarse de la real situación. Queremos que vengan las autoridades para ver si nos sacan de pena con esos desriques. Son dos desriques que ya casi están al borde de parar el tránsito, así es que esperamos que lleguen. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.